Años te las cantamos, hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti, despierta, José María despierta, mira que chamán nació, ya los pajarichos cantan, la luna ya se metió. Bravo mi niño hermoso, te amamos mucho, te amamos mucho, eres una bendición, una alegría para todos, te haré de alegría cuando te tuve, de verdad. A ver, el cable de verde es para... Lo sé, sí bastante los tejidos. Ah, aquí está. Y otra vez. Date, papá. Te va a gustar, quema. El amante de los libros. ¿Cómo se hace? ¿En serio? Sí. En las clases en línea, si es que hoy sí hubo puente. Sí. ¿Sí? Sí. Felicidades, José María. Gracias, abuelita Chela. 10 años. 10 años. Eres todo ya un jovencito, hermoso, precioso, y ya te estás haciendo viejo, ya me vas alcanzando. Sí. ¿Con quién juegan? Jesús. Oye, dile gracias a tus padrinos que te mandaron ellos los hot cakes. Gracias. La Nutella. Gracias, padrino. Y marina. Tío Pérez y yo, Janalo. ¿Gustan? Hoy quiero dar las luces porque el tema está conveniendo con nosotros. Hoy es el mejor cumpleaños. José María, te deseo un feliz día. Gracias. Qué lindo eres, Juan Pablito. Siempre con gran corazón. ¿Estás rico, Dieguito? ¿Sabes quién lo trajo? Tu padrino y tu madrina, pez. Dile gracias. ¿Qué? Padrino. No. ¿Y madrina? No. Muy ricos. Y la paleta también. Gracias, Aro. Muchas gracias. Ay, no me olvidé, no nos cuenta de eso. A ver. Gracias, Diego. Mi tía, hasta lo firmó. Hasta su firma y todo. Todo y firma. Estás yo, las mañanitas que cantaba el rey de aquí. Hoy, José, tu cumpleaños, que las cantamos a ti. Despierta, José María, despierta, mira que ya amaneció, ya los amarillos cantan, la luna yace y metió, cantamos a ti. Despierta, José María, despierta, mira que ya amaneció, ya los pan... A ver. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra, de nada puedo, voltearte para allá, así ya. Ahí va. A ver, que lo abra, que lo abra. Es que le gusta el color blue. Para tu música, así ya, porque le encanta la música y luego no tiene... O sea, ¿cómo? Ajá, una USB. No, yo tengo una. Entonces le pones música y ya. Ah, ya. Es que anda viendo como que... Te amo mucho. A ver, ábrelo. Que lo abra, que lo abra. Es un robot. Es un robot. Y se quita araña con panel soldado. ¡Guau! Es un robot armable que funciona con la luz, con el sol. A ver, que ya no. Ya, ra, 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 ra. Dice, dale, dale, dale. No pierdas el tío. ¡Guau! Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le viste un... ¡Cati! ¡Bravo! Ya le diste uno, ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó, ya le diste uno, no pierdas el vino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó, ya le diste uno. El cumpleaños te las cantamos aquí, despierta, José María, despierta, mira que ya amaneció, ya los fallos cantan, la luna ya está. José María, despierta, José María, despierta, mira que ya amaneció, ya los fallos cantan, la luna ya está. El cumpleaños te las cantan, la luna ya está. El cumpleaños te las cantan, la luna ya está. Gracias.